Me gustan mucho los documentales de astronomía y cuando tengo algún momento pues siempre veo, aunque sea un pequeño vídeo de 15 minutos, no voy a hablar ahora del agujero blanco que es lo contrario del agujero negro. Todo eso me apasiona enormemente, pero sí que descubrí que hay el universo invisible, es decir, hay galaxias que viajan más rápido todavía que la velocidad de la luz, por lo tanto la luz que emiten jamás nos llegará y eso forma parte del universo no visible, pero el universo visible es tan vasto que es difícil de saber cuántas estrellas hay. Se ha hecho un cálculo recientemente en una universidad de Australia, calculando grosso modo cuántas estrellas hay en nuestra galaxia, en base a la comparación entre la Vía Láctea y otras galaxias, hacer otro cálculo grosso modo y se ha llegado a la conclusión de que hay unos 70 sextillones de estrellas en el universo visible y me asombra ver que Salmo 147.5 y Isaías 40.26 dice Dios cuenta las estrellas y las llama por su nombre, las cuenta y las llama por su nombre y saber que ese es el Dios que se preocupa por mí.